Allá la estrella flor que hicimos, la blanca, la otra blanca que hicimos de refuerzo por si nos llevan una de esas Ustedes saben como lo vamos a hacer Hay una más volando por ahí Hay una yo creo si, que lo que es una Mira muchachos, ay si Una para que esté claro No te apures que tu vas a ser más vuelto de ahí, deja que subamos, mire la están jalando durísimo Ay se sembró Bueno mi gente, como le vamos a dar para arriba ya, con la chichigua, ahí están las dos, una de refuerzo Ya ustedes saben, para la jía de aduro mi gente Suscríbanse Si, el ripón lo va a poner a él ahora, que se lleve uno Suscríbanse mi gente, activen la campanita de notificaciones, dejen su like, comenten los videos en sus redes sociales Compártanlo, apoyen el contenido Bueno mi gente, le vamos a dar para arriba ahora No burdo Las dos plantitas No burdo Vamos a ver que hacemos mi gente A ver para arriba la hacho era un men A ver para arriba de una vez La verdadera hacho mi gente Esta no la llamamos ahorita Eso no hay que echarlo ni nada No hay que echarlo ni nada Riffón, guardate la otra Si, hace rato Vamos a ver que hacemos con la hache mi gente Mira Mira muchachos, ya se se fue Llévate eso de una, no me ronca Pesos huyendo de ahí Ah por la hache no ande en eso No, pero están jalando la a loco Oh, pero es metiéndote la que están, ten cuidado Es transparente esa a mi gente No burdo Ahorita nos mandan una hache ahora una Cuando andan en eso Estamos lajeando ya tan rápido Vamos allá, vamos allá Vamos a hacer eso de una vez Eso es Vámonos que yo voy al mío Yo voy al mío Ay mi madre Usted está ahí loco Hay un problema Si va ahí, si va ahí Ay mi madre mi gente La chichita va a salir ahí Miren, amarralo Mi madre Por el de su bulto, el de su bulto La gente, bueno se quitan la de ahí La están jalando Ya la están mandando para allá Para su bloque Eso es, esa tú la controla La tirita de gante La verdad que se mete para todos los lados Esa hache Ay Cuidado, cuidado ahí Enreda la que queremos mi gente Vete, vete, vete Dale, dale, dale Bueno mi gente Para que ustedes vean Ahí traemos la planta Mángala de una vez Mángala de una vez Mángala de una vez Mángala de una vez Mángala mi gente Rela para acá para yo ver Qué fue eso Mángala mi madre Mángala Mángala Se le quemó y de todo Cayó la planta Mi gente Una Sube la para arriba Sube la para arriba Para ver qué es lo que es Para ver cómo es Para ver esa A Para ver qué es lo que es con esa A Sube la para arriba Déjame agarrarla mi gente Que la vamos a dar para arriba Para ver qué fue lo Una con risito Y de todo Una bacanería Oíste Está nítida Está nítida Que andado Está gigante El loco Eso fue de una Yo sabía que esa A No iba a durar mucho En paquete Ahí no De que nosotros Subimos la damos duro A la chichigo A ser mi gente Denle me gusta A los videos Suscríbanse Activen el contenido Usted sabe Activo con el contenido Activense Activen el real contenido La real H Ya la va a dar para arriba Ya Yo lo que quiero Que tú lees de cabeza Que andado No hay brisa Oh, mira la negra Onde viene de nuevo Ah, pues está en el problema Ahí mi madre ¿Para qué está en la? Oh, se enredó Con la que queremos seguir Eso que andado Yo creo No bulto Una negra Que viene de pa allá De atrás No bulto Haciendo guiso Está con una negra Que estamos nosotros Haciendo guiso También Miren dos más Allí lajeando Dos más Que están lajeando Allí Oh Oh, se están enredando Esta Ahí Ahí Eso Para que nos lleguemos La primera Ahí Ahí La traíste La traíste Traíste esa planta ¿Cómo es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chico? Esa es me vela Yo como que la está viendo algo En el aire Mira ahora Tiene una carita Ay, mi madre Una carita ¿Una carita? Pues tiene como hasta letra Y de todo Con lo que dice ahí Ja, ja, ja Una carita Mira lo que nos llevamos Je, je Ay, qué bobito De la vida Estamos enredados Mi gente En ogulto ahora Para la primera Del día Una negra Con blanco Ahí con una carita Media carita ¿Qué es eso? De la vida Oulto Vamos a desenredar Ahora Para volar Para que nos llevamos Bueno, mi gente Aquí Si por la desenredada Ya, yo creo Sí, ya Vamos a volar La misma de nosotros Volamos Vamos a volar La misma de nosotros Pon esa ahí Esta está heavy, sí Vamos a volar La misma de nosotros Una tala Esa planta blanca Con rosado Con rojo Me gusta Y esta Miren, esta Es verdad que se burlan Mi gente Es verdad que se burlan Miren Lo que nos llevamos Voy a ponerle ese palo Ahí para que no se vuele Este hulto ¿Dónde es eso? Esto estaba de una vez Cada planta de nosotros Que volaron otra Mi gente Vamos a ver Que es lo que Vamos a hacer un lajeadito De una vez Es lo que Ahí Mete esa rifle Eso Ahí 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 Eso Bueno Yo creo Que están aquí Están aquí Eso está aquí Rifón Esto está aquí Esto está aquí Candado Eso está aquí Mi gente Déjala ahí Déjala ahí Esto fue rápido Esto fue rápido Este es como un pico bohillo Que andado Otra más Mi gente No gusto Denle me gusta En los videos Suscríbanse Dejen su comentario Su like Activo Bueno mi gente Mirenla aquí La dos que nos llevamos Donde yo la puse La gente ahí Nosotros Y esa negra Y esta que nos llevamos Uno azul Un negro Un pico bohillo Parece Miren Miren lo que nos llevamos Mi gente Miren Esta es la que nos llevamos Ahora Con la rosadita Nosotros La blanca con rosada Nos llevamos Dos Lo que nos llevamos